El comercial que estamos a punto de ver Una vez más fue uno de los más comentados Entonces sabido esto Debo decirte Que una noche por error puse el video Al revés Fue entonces que honestamente quise compartirlo Con todos ustedes queridos caballerianos Y entrados ya en la honestidad Les aclaro que la música Que en ese comercial se escucha En el de la lista llamada 4 extraños comerciales antiguos de la televisión mexicana Que ahora mismo puedes ir A ver si te complace No es la original del comercial Es decir La música allí Fue hecha por mi debido a una reclamación Así que para evitarme problemas Decidí hacerlo así En fin Sin más ni menos Te dejo que veas el comercial Quizá no haya nada que explicar ¿O sí? ¿Qué? 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 El video reproducido al revés resulta más extraño de lo que parecía el derecho Quizá por la música, quizá por todos los elementos yendo hacia atrás Pero realmente resulta muy raro Y es que desde el rostro del chofer hasta el color del vestido de la niña Todo nos haría pensar que tiene esto un trasfondo más raro Alguienes incluso afirman que el chofer es quien le prohibió de la vida a la niña de rojo El vestido entonces representaría el líquido vital de sus venas Derramado porque ella había sido atropellada El comercial al revés evidenciaría que se trata efectivamente Del último odioso a la niña quien luego de bajar del auto se va y se pierde dentro de la oscuridad Aunque hay otros que afirman que debido al rostro evidenciando el enojo del chofer Este conducía muy rápido bajo una tormenta, una fuerte tormenta Por eso los limpios parabrisas iban tan rápido Furioso aceleró cada vez más hasta terminar todo en un caos Pero el comercial de Ford, tal cual, sin ir más lejos Tiene al final un raro mensaje, apenas audible Pero finalmente bastante curioso ¿Qué hay detrás de las palabras dichas? Escuchemos Escucha Si pusiste atención en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube del video en cuestión Te darás cuenta de que hay algunos comentarios que hacen alusión a la lista de Schindler Pues la estética del video y la niña vestida de rojo De alguna manera nos recuerdan a la película dirigida por Steven Spielberg Pero lo que estás por saber, quizá te deje pensando mucho tiempo La película fue filmada en 1992 y es considerada una obra maestra Basada en el arca de Schindler, publicada en 1982 Es decir, mucho tiempo después de que el comercial saliera a la luz y además es ficticia Ahora sabiendo esto, escucho una vez más Subtitulado Para que de una vez por todas se te erice la piel Escucha ¿Cómo es posible que tantos años antes? Palabras tan específicas como la lista de Schindler Se escuchan en un comercial que además de todo se parecía en varios aspectos a la película Además resulta más raro y extraño el significado de la niña en la película Pues según las propias palabras de Spielberg La niña simbolizaba el hecho de que los miembros de los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos Sabían que el holocausto estaba ocurriendo Pero no hacía nada para detenerlo Sin dudas, un triste simbolismo que Si es comparado con el del video Se podría llegar a la conclusión de que la niña está allí para simbolizar algo Pero, ¿qué es? ¿Inocencia? Y es que según la psicología del color El rojo está relacionado con la inocencia El negro con la negación y la exposición al peligro ¿Será que este comercial intenta decirnos que el automóvil Está relacionado con que la inocencia de quien comprara ese auto Se iba a transformar en luto? O más concretamente En un sentido más filosófico Que aún habiendo oscuridad La inocencia prevalecerá Muchas preguntas Pero como siempre pocas respuestas De hecho En uno de los cuadros Se alcanza a ver lo que pareciera ser la figura de un monje Además de otros elementos Que si observas con detalle tú mismo Puedes descubrir Pero el punto aquí es que en el video Hay mucho de qué hablar aún Todavía nos queda mucho por explorar O quizá no Pero vaya que eso sí fue una muy buena publicidad Pues a más de 40 años de su lanzamiento El comercial sigue Y al parecer Seguirá dando mucho de qué hablar Te invito a pensar ¿Qué es lo que estás viendo realmente? El mundo entero y sus historias Caben en este pequeño rincón Gracias por visitarme Gracias por ver el video Gracias por ver el video